¡Hey! ¿Qué secciones hay en Noticieniales y qué temas? Tendremos diferentes temas dentro de las secciones, como entrevista con el director, comisiones, salud y bienestar, deportes y otras más que encontrarás en nuestras emisiones que todas las personas sordas pueden ver aquí en Noticieniales. Cultura Colombia en la semana Regiones Asociatividad Salud y bienestar Entrevista con el director de FENASCOL Deportivo ¿Y cuándo es la emisión? Esta semana es el viernes y todos los viernes a las 7 pm es la emisión en vivo. ¿Pero en dónde se puede ver? En el Facebook de FENASCOL Además, por Digital FENASCOL Así es